Ah, Clark Que iba a ser todo lo que yo quería Yo te avisé baby, yo te avisé Ya dime que siento amor, seguro también podría Yo te avisé baby, yo te avisé Ese amor no va a convertir en dinero Yo te avisé baby, yo te avisé Que me matabas con todo lo que decías Yo te avisé baby, yo te avisé Siempre en el cielo una estrella me cuida Me ayuda, me guía, me da compañía Todo lo que me perdía era mala mía Por estar con alguien que no me entendía, que no me seguía Muchos gays por aquí, mucha fe Donde sea lo completé Amor de ganas, ser real y no lo supiste cuidar Ya no hay nada que arreglar, esa mirada está de más Ahora mi tiempo lo gasto en rimar Estamos enferma y me hay sin aquí tomar A mí todo lo que me gusta te hace mal Me vuelvo loco si se está por terminar Que iba a hacer todo lo que yo quería Yo te avisé baby, yo te avisé Que sin tu amor seguro también podría Yo te avisé baby, yo te avisé Que ese amor no va a convertir en dinero Yo te avisé baby, yo te avisé Que me matabas con todo lo que decías Yo te avisé baby, yo te avisé Año 23 ahora me quieres convencer De que yo maneje y que me saque el carnet De que me vaya al sur con ella y paguemos un hotel Con una cabaña y con algo de bebé Estoy trabajando en mis sueños pa' que entiendan Que ya no hay tiempo para salir a la mierda Me dejaron sin nada para que lo sepan Y los abrazos no sé comprar en la tienda Iba a estar contigo prendiendo el velón De 24 seguro gane un millón Yo sin un trabajo igual ya no me queda opción Eso me da igual, no dependía de hoy Que sin tu amor seguro también podría Yo te avisé baby, yo te avisé Que iba a hacer todo lo que yo quería Yo te avisé baby, yo te avisé Tu ese amor no va a convertir en dinero Yo te avisé baby, yo te avisé Que me matas con todo lo que decían Yo te avisé baby, yo te avisé